¡Guardianes de alta mar! ¿Existe la leyenda de un hombre que vive bajo el mar? Es un pescador de hombres, la última esperanza de todos aquellos que quedaron atrás. Muchos sobrevivientes han sentido como sus manos los sujetan y los empujan a la superficie, esperando con el último aliento ser rescatados. Pero esto claro, solo es una leyenda. ¡Guardianos! 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 ¡Guardianos porroladas! ¡Suscríbete! 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 muertes muertes levantas no sabe nunca lo entenderán no tuviste que golpear siempre los más grandes son los que más temen me dijeron que la mujer creyeron que la perdiste toma suerte de encontrarla qué suerte no creí que lo dijeras en serio claro que no ven como podrías tomarme en serio yo no soy una víctima que está ahogándose Helen lamento que salvar vidas no armonice con nuestro calendario social ese es ese es mi sillón sí está bien ese no la verdad es que no especifique que subir y que no nunca me llevaría tu sillón regresenlo sí no tiene que ser complicado entiende es mejor para los dos si no tenemos hijos qué haremos el viernes qué tiene que ver el viernes íbamos a ir con Carly y Bridget a la cena baila en la base en la base con alitas adobadas y un tablero de dardos ahí es donde quieres que terminemos así es tienes razón Helen vamos a otro lado tú y yo ya es tarde ven no sé qué más podría decirte que no te haya dicho antes es hora de que me rescate a mí misma tal vez yo tal vez yo deba ser el que me mude pide ven de cualquier forma nunca estás en casa prefiero ser yo la que se vaya señor Ejime por favor reportes a la base estoy seguro de que puedo arreglar esto yo lo hago yo lo hago puedo arreglarlo solo dime qué tengo que hacer dime qué quieres que haga déjame ir solo déjame ir contesta quieres no la quiero carly entonces carly a cuántas veces hemos hablado de esto lo puedes solucionar renunciando y trabajando en una oficina exacto por eso ella te está dejando podríamos entretenernos los dos tal vez ir de pesca ¿de pesca? sí los hombres como nosotros no pesca funcionará siempre funciona puedo preguntarte algo aceptarás y le invito a salir oye qué tal qué tal estamos evacuando el barco ¡Estamos de bajos de barco! ¡Mírame! ¡Mírame! Todo es atractivo. ¿Te oyes? Todo va a salir bien. Tranquilo. Tranquilo. ¡Mírame! ¡No! Los circuitos de J1 están bloqueados, se propongaron, pero no los necesitamos. ¿Cada combustible? ¡Vamos para 40 minutos! ¡Bien! ¿Cómo se controlen? ¡Sí! Ya lo pido. ¡Discutamos! ¡Sin plan! ¡No hay suficiente corriente y tenemos poco combustible! ¡Según las reglas deberíamos aportar! ¿Qué piensas, Ben? Si nos retiramos, ellos morirán bien. ¡Mírame! 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 Comuníqueme con el jefe de mantenimiento. Quiero saber su opinión. Comuníqueme con el jefe. Comuníqueme con el jefe de mantenimiento. 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 Fracturas serias que podrían causar parálisis Lo que vemos aquí son antiguas fracturas en brazos Y también en la pierna, pero no son graves Nada nuevo afortunadamente Tienen muy enfermados los brazos y piernas Espero que su riñón comience a funcionar para que pueda desalojar todo ese fluido Sí, de nada que me vaya Somos amigos desde hace tiempo, Ben He tratado de cuidarte siempre No te transferí a un escritorio después de cumplir los 40 Es cierto Ahora necesito que me pongas atención Te escucho Se acaba de abrir una plaza de instrucciones No, la respuesta es no Dijiste que me escucharías Siéntate No me interesa, capitán No se le está preguntando si le gusta o no, siéntese Esto es en serio Tienes dos opciones Firma tu renuncia Firma tu renuncia y saldrás de aquí a vivir una vida como civil aquí en Kodiak Si así lo deseas O toma tu plaza de instructor que te acabo de ofrecer Ya avisé a las oficinas Será tu clase y estarás a cargo Con eso tendrás tiempo suficiente para recuperarte Ya me recuperé No me refiero a la recuperación física, Ben Lo único que te estoy pidiendo es que trabajes unos meses con los chicos Te hará bien emocionalmente Y le serás de gran ayuda a los muchachos que estudian contigo No siempre vas a poder estar en el agua, Ben Estoy seguro de que sabrás cuándo volver Tienes dos opciones ¡Escúchenme! ¡Tienen 15 segundos para bajar del autobús! ¡Todas sus maletas a la naranilla! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡De prisa! ¿Qué están esperando? ¡Fárense seguritas! ¡Milandines! ¡Muévanse! ¡Muévanse rápido! ¡La carpeta blanca adentro de la maleta roja! ¡Así será el orden ahora! ¡Guarden esas carpetas! ¡El resto les coja una cama! ¡Mónganse en uniforme! ¡Tenían 15 minutos y ahora les quedan 12! ¡Muévanse! ¡Muévanse rápido! ¡Muévanse! ¡Rápido y vayan acostumbrándose a esto! ¡Rápido! ¡También en uniforme! ¡Tense prisa! ¡Tense prisa! ¡No desperdicen mi tiempo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esas son mis cosas! ¡Oye! ¡Esa es su cama! ¿Qué? ¿Es un pareja? ¡Está bien! ¡Creo que me quedaré abrindo! De los 39.000 hombres y mujeres que ingresan a la Guardia Costera de los Estados Unidos Solo 280 personas se conviertan en rescatistas Esto nos convierte en la Guardia Costera de Élite Somos lo mejor de lo mejor Cuando las tormentas clausuran los muelles Nosotros salimos Cuando los huracanes prehíben que el animal vuele Nosotros volamos Y cuando al Señor Todopoderoso se le ocurre bajar del paraíso Y destruye su gran obra con vientos Que rompen los cimientos de las casas Nosotros ahí estamos Y la mitad de los alumnos que entran aquí Se van sin siquiera haber terminado Así que por si algún milagro Ustedes tienen lo necesario para ser uno de nosotros Entonces Entregarán su vida a esta profesión ganando una miseria Y con la posibilidad de morir lento Congelados y solos En algún lugar del océano Sin embargo tienen la oportunidad De salvar vidas Eso es algo que no tiene precio en este mundo Es todo Sean bienvenidos Bienvenidos al Colegio A ¿Alguna pregunta? Capitán, mi apellido Fisher Tengo una pregunta ¿La persona que tiene esos récords Aún está viva? ¿Por qué lo pregunta? Me gustaría hacerle saber que lo borraré de esa lista con mi nombre ¿En serio? ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Está justo atrás de ti al final del salón Vuelvanse y rindan honores al señor en jefe Ben Randall El señor Randall será su instructor durante las siguientes 18 semanas El jefe Randall es uno de los rescatistas más condecorados En la historia de la Guardia Costera de los Estados Unidos Ben, ¿te gustaría continuar la clase? Creo que ya fue suficiente por un día ¿Jefe Skinner? Son todos suyos ¡Atención! ¡Firme! Continúe Sí, Capitán El examen físico comienza a las 0700 horas de mañana Es hora de irse Saldrán por la puerta de enfrente Primero a la primera fila seguida de la segunda Cuando el señor arranca las casas y las destruye ¿Qué tal eso? No quería que comenzara solo ahí al frente Lamento lo que pasó con tu tripulación Ven acá, te enseñaré todo Escuché que llegaste solo Sí Él tenía asuntos que resolver ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí el volvá y del! ¡Nos incendiamos! ¡Nos incendiamos! ¡Nos incendiamos! ¡Nos incendiamos! ¡Nos incendiamos! ¿Todos se entendieron bien? ¡Sí, señor oficial Paul! Muy bien, vamos a ver, lagartija. ¡Corten! ¡Muera! ¡Señor, horrible! ¡Es lo peor que escuchamos! ¡Estoy horrible! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡21! ¡Mucho más fuerza! ¡Mucho más fuerza! ¡29! ¡22! ¡Arriba! ¡23! ¡24! ¡Seguimos arriba! ¡25! ¡Estuvo absolutamente terrible! ¡Ahora córranos del pino y los quiero de regreso! ¡Ahora! ¡Muévanse! ¡Háganlo! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Ráiganlos de nuevo! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Que no escuchan! ¡Fueganse! ¡Fueganse! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡A sus posiciones! ¡El señor Incafe está a la vista! Todos de pie ¡Una! No me importa quiénes son De dónde vienen o a dónde van Me interesa una cosa solamente Y son las futuras víctimas que les pediré que salven Si yo siento que les fallan Los daré de baja, ¿entendido? ¡Sí, señor Incafe! ¡Hodge! ¿De dónde eres, Hodge? Soy de Teenage, Nueva Jersey, señor Incafefe ¡Hodge ha estado aquí varias veces! ¿Y crees que esta vez sí lo logres? ¡Eso espero, señor Incafefe! Yo también espero que sí, Hodge Debes aprender a nadar contra corriente, no a su favor ¡Sí, señor Incafe! Fisher ¿Por qué estás aquí, pececito? Estoy aquí para rebasar sus expectativas, señor Incafe Soy un rescatista Nací vivo y moriré dentro del agua ¡Hurra! ¡Wow! ¿Practicaste toda la mañana? Fisher es campeón de natación Tiene becas en todas las universidades ¡Ay, lo siento! No me di cuenta de que era tan calificado ¿Rompes récords en una piscina? Yo no me imagino a qué profundidad ¿Serán dos metros de profundidad? ¿Qué tal si no te funciona el equipo? ¿Qué tal si otro compañero te corta la línea? Podría ser que estés muerto, ¿no? Su itinerario dice que harán una cierta prueba física Esa no será necesaria En el agua van a servir durante sus vidas Y serán probados en ella, señores Esta prueba va a reemplazar la prueba física que tenían Este es un ejercicio Estarán en el agua durante una hora Si tocan las paredes, reprueban Reprueban Si tocan el fondo Y se van a casa, si reprueban Señor, la escuela opera con reglas más flexibles No puede ser tan estricto desde el inicio Si no logran sobrevivir en una piscina de agua caliente No tiene caso que estén dentro de este programa ¿Entendieron? ¡Sí, señor jefe! ¡Hurra para el salón 5506! ¿Quién me puede decir cuál es el motor de un rescatista? ¡Que otros puedan vivir, señor jefe! Ah, ya vas aprendiendo ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida con tal de salvar otra, Fischer? ¡Claro que sí, señor jefe! Pues tendrás que ganarte el derecho Quiero que todos reflexionen sobre eso Ya llegará el momento En que alcancen su límite y se cansen Y se quieran rendir La pregunta es ¿Lo harán? Hay tres sílabas que las podría liberar de aquí ¡Renuncia! ¡Irse a su casa! ¿Qué es lo que está haciendo? Es tardar el tiempo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oí que estabas dispuesto a sacrificar tu vida por la de alguien más Así es, señor enjefe ¿Por qué no salvaste a tu compañero cuando quiso sujetarse de ti? No sabía que tenía que trabajar en equipo De esa forma trabajamos aquí, pececito Claro que sí, señor enjefe Idiota ¿Cómo dijiste? Ya oíste, imbécil ¡Sí, cálmense, cálmense! ¡Sí, cálmate, 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 cálmate Recomendaré para que trabajes limpiando el velero de un amigo No, sáquelo ¿Qué haces? Esa era tu cama Gracias Capitán Ven, entra Trabajas rápido Lions era uno de nuestros favoritos A veces tenemos que hacerlo, Frank Escuche Todos sabemos que... Usted es una leyenda Pero nuestro programa está probado que funciona Hay una gran distancia entre lo que enseñan y lo que pasa allá afuera, Sherlock ¿En serio? Así es Y mi intención es acortar esa distancia ¿Tienen algún problema con esa idea? Escucho sus comentarios Así es como debe ser, señor Sí, así será Permiso para ausentarme, señor Adelante Adelante, adelante Todos juntos Ese está apretado Todos juntos Muévanse ¡Rápido! Tienen tres minutos para ponerse el equipo completo ¡Listos! ¡Ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Estás listo! ¡Ahora! ¡Sí, se quita! ¿Dónde estás engañando? ¿Ya me oíste? ¿Y me escuchaste? ¡Suerte! ¡Suerte! ¿Hacia dónde está? Si cometen un error Solo admitanlo Acepten su castigo Y traten de mejorar Todos pagarán Si dicen malas palabras Abajo Arriba ¡Uno! Abajo Arriba ¡Sí! Abajo Arriba ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están jugando! ¡No, no, no! ¡Vágenlas a las maestras! ¡Levántense! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¿Por exceso de cloro se puede uno morir? Las piernas, ya no las siento. ¿De verdad? Pues yo me siento muy bien. El señor Randall enseña de una manera no convencional. Son dos semanas y ya casi corrió a la mitad de la clase. Él es una leyenda. Dicen que ha hecho como 200 rescates. Yo escuché 300. No importa la cantidad. ¿Por qué está aquí y no en los rescates? ¿Cómo están, amigos? Zingaro, ¿a dónde vas? La mejor amiga de mi hermana se va a casar. La recepción será en el centro y le prometí que iría. ¿Recepción de boda? ¡Felicidades! Sí, Kodiak, Alaska. El número de Helen Randall. Ajá. Entiendo. Pruebe como Helen Freeman. Sí, seguro. Hola, soy Helen. Deja tu mensaje. Helen, soy B. Esto sí que es raro. No había dicho tu nombre de soltera desde que éramos niños. Helen, sé que estás ahí. Por favor, contéstame. ¿Quieres? Por favor. Ya, ya. Por los que han caído y por los que aún sobrevivimos. ¡Salud! 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 ¡Salud a todos! Y por nuestra querida Lindsay. ¿Puedes rescatarme cuando quieras? ¿Qué tienes que decir? Tienes que decirlo. Tienes que decir que te callas. Creo que me gustaría verte ahogado. ¡Oh! ¡Qué buena persona! ¡Qué buena persona! ¡Qué bueno que vas a divertirte! Ha cambiado este lugar. Cody, Alaska. Señor Chief Ben Brown. Venga, venga. Venga, venga. Hola, Margarita. Escuché un rumor de que vendrías a destruir a los muchachos. No creía en los ciclos del karma hasta que te vi aquí. Sí, así que el viejo pródigo regresa. ¿Dónde está tu otra mitad? Se quedó en casa, Margarita. Por trabajo. El invierno de Cody, era mucho menos cruel que el de Luisiana. Y ella decidió quedarse allá. Lo cierto es que tenemos la botella llena y casi toda la noche. Así es, Margarita. ¿Ya la viste? ¿Quiere contigo? La de allá no me... No hay señales, te está viendo. Claro que te vio. No lo sé. No lo vuelvas a hacer, ¿sí? Ahora tendrás que ir con ella y hablarle, amigo. ¿Sí? No, no puedo. ¿Por qué? No me siento cómodo charlando con una chica. ¿Y decidiste saltar de un helicóptero toda tu vida y no te atreves a hablarle a una chica? Es exactamente lo que quería decir. Entiendo. Concho, te voy a ayudar un poco. Te diré cómo se hace. Escoge a la chica más sexy. Me la llevaré a casa. Ay, qué, cómo no. ¿Qué tal si... Ya vas a empezar. Yo escojo a la chica. Veamos. Entonces... Que sea sexy. Aquí. Ya. En la barra. Ah, la de media. Nos vemos. Sí. Esa es muy linda. No creo que me diga la palabra. Sí, la estás bien. Te apuesto 100 dólares a que te rechacen un solo minuto. Esa es una apuesta muy seria. Muy seria. Sí. Sí. Te apuesto a que la convenzo en menos de un minuto. La apuesta está cerrada. Oye, no creo que tengas suerte, amigo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Corre el tiempo hasta que le hable. Está bien. Le va a dar pena. Le ponemos la apuesta. ¿Cree que lo lo ve? No. Hola, hermosa. Te invito a un trago. No, no quiero. No sabes de lo que te pierdes. Esa es tu mejor frase. Esa es tu mejor obertura, señor don romántico. A mi parecer tienes dos elecciones aún. Salir de aquí sin mí o salir de aquí conmigo y dividir el dinero. ¿Dinero? ¿Cuál dinero? El que apostaste a tus amigos por convencerme. ¿Cuánto tiempo nos queda? Como veinte segundos. ¿Nos vamos? No puede ser. No, no lo creo. ¿Puede ser? Lo hizo. ¿No la está tomando del brazo? Es increíble lo que veo. ¿Sí se la llevó? Sí, señor. La primera de mi casa. Hay un bar afuera de tu base llamado Magis. ¿Lo conoces? Sí. Entonces nos vemos ahí el próximo viernes a las ocho. ¿Tienes nombre? Sí. No olvides mi dinero. ¿Tu apellido, entonces? ¿Ya te diste cuenta de que no puedo regresar? ¡Abuelo! Alarma de búsqueda y rescate. El ejercicio de esta hora es parte del enteambiente. ¿Dónde están todos? Muy bien. Las primeras etapas de la hipotermia son las más críticas. ¿Por qué? Porque se conserva la habilidad para pensar. Repítanlo. Porque se conserva la habilidad para pensar. Las decisiones que ustedes tomen en esta etapa van a determinar si ustedes viven o mueren. ¿Por qué no le estás dando respiración de boca a boca? ¿Por qué no lo estás resucitando? Porque no conozco a alguien que permanezca vivo sin respirar durante 15 minutos, señor enjefe. ¿Ya te graduaste? Asumir que una persona murió no es parte de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que debemos decir? ¿Qué es lo que debemos decir? Jamás nos detenemos. Desde que salimos hasta que llegamos. No nos detenemos. Entendido, señor enjefe. ¿Entendido? Sí, señor enjefe. Bien, Jake, a la piscina. Coach, arriba. Con el maniquí. No, no. Toma una atención. Tres sílabas. Con tres sílabas se les otorgará una taza de café caliente y una manta. ¿Qué le dices, pececito? Parece que ya se me quitó el frío, señor enjefe. Se te quitó el frío porque la sangre se está moviendo de tus extremidades a tu corazón. Por eso es que tus brazos ya no funcionan. Sean conscientes de que el 60% de su profesión la vivirán en cierto estado de hipotermia. Señor enjefe, ¿me permito un momento? Yo sé. ¿Por qué no me informaste de esto? Tenemos salones y tu tarea es solo enseñarles las etapas de la hipotermia. Sí, señor. Señor, como en dos minutos y medio, ellos se entenderán. Permiso para continuar, señor. Adelante. Gracias. Con un solo tres sílabas nos podemos ganar una taza de café caliente y una manta. ¿Qué decimos? Salón 55-06. Este es un ejercicio de respiración y trabajo en equipo. Cada uno con su pareja empujará en el ladrillo a lo largo del fondo de la piscina, de ida y vuelta. Si necesitan aire, suben a respirar. Una respiración. Su pareja debe permanecer bajo el agua hasta que regrese. El ladrillo solo lo pueden empujar mientras los dos desvén abajo. Si los dos suben a la superficie, los dos están fuera. Este ejercicio está diseñado para trabajar en equipo. Cuando no sirve, el ejercicio se termina y sale de la piscina. Dijimos una respiración, cadete. Abajo. No soporto prisa. No más. ¡A la hora! No soporto. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡En la gatija! Si quieres, renunciaráslo ahora. Puedo suplirte de inmediato. Señor enjefe, tenemos un problema. Alguien nos falta. No puede ser. No puede ser. Eso parece un nuevo récord. Estoy cansado de los récords. Sácalo de ahí. ¿Crees que me impresiona que contengas la respiración así, pececito? No podría decir que es lo que le impresiona, señor enjefe. Sáquenlo de la piscina. Ya es suficiente por hoy. Sal de la piscina, oficial. ¡Hurra! ¡Muévete ya! ¡Fuera de la piscina! ¡Sal! Ustedes se forman aquí, calles. El resto vaya a cambiarse de inmediato. ¡Ahora, muévanse! Récords. Nunca dirijan la vista directo a la flama. Desafocará su visión nocturna. Esta es una bengala modelo 58. Así es como se ve. Ilumina 17 metros a la redonda y puede ser detectada por infrarrojos a muchos kilómetros. Este es un modelo de demostración. Los normales mantienen la luz de 40 a 60 minutos. Pongan atención. El modelo 58 se utiliza para dar referencia al viento y detectar la corriente de lina. El oficial va a solucionar antes de eso. ¡Cinco minutos! El banque que ven ustedes ahora, señores, está inclinado hacia vavor. Al momento de abrir la cabina del helicóptero, observen bien y pongan atención a todo el panorama que tendrán abajo. Es muy importante que concienticen sus limitaciones. Las limitaciones, sin haberlas entendido, ocasionarán su muerte. En este ejemplo, el buque está atrapado en el mar de Bering en una masa de hielo. Como se dan cuenta, las personas se encuentran en una posición relativamente buena para el rescate. ¿Y entonces? Esos trozos de hielo pueden llegar a pesar hasta una tonelada. Ahora imaginen estar atrapados entre toneladas y toneladas de trozos de hielo, tratando de salvarse. Gracias, jefe. El siguiente escenario con el oficial Watson. Antes de saltar del helicóptero, deben esperar la estandarización. Es una de las razones por las que lo logramos. Durante el huracán Katrina, la tripulación llegaba de todos lados del país. Pero no importó, porque a todos los entrenaron del mismo modo. No conocí a mi piloto, no conocí a mi copiloto, ni tampoco a mi ingeniero. Pero adivinen qué, eso no importó, porque todos sabíamos exactamente... Así que concientizar perfectamente esa idea, desde que el helicóptero arranca... ¡Helicóptero, dale! ¡Helicóptero, dale! ¡Ven! ¡21! ¡22! ¡Arriba! ¡2! ¡4! ¡3! ¡Ok! 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 Hola, Maggie, ¿me das una cerveza? ¡Claro! ¡Eso es! ¿Tomarás una cerveza conmigo? No, voy a tomar una cerveza cerca de ti, es algo muy diferente. Así que tienes carácter, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Daisy Buchanan. Eso no es cierto, Daisy Buchanan. ¿Existe esa posibilidad? No. Es cien por ciento mentira. Ah, leíste la novela de Scott Fitzgerald. ¿Y mi dinero? No lo tengo conmigo. Pero ya estás cerca, en un lugar muy seguro. Te hice un mapa con una lista compleja de pistas. Cada pista es más complicada que la anterior. También es opción. Esto es un dibujo de tu pantalón. Sí, pero es muy malo el dibujo, es lo que lo hace complicado. Lindo. ¿Cómo es que Emily Thomas se convirtió en una maestra? ¿Cómo es que Jake Fisher se convirtió en alguien que desea saltar desde un helicóptero? Asesinado a los hombres y huy de la ciudad de Dodge. Eso no es cierto. ¿Existe esa posibilidad? Dile la verdad. Mi carrera de torero estaba por acabarse. Bueno, eso ya está mejor. Ahora tú. Creo que ya me voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas? Si apenas empezamos a divertirnos, te burlaste de mi dibujo. No, tú te estás burlando de él y para no mentirte, en efecto, es un mal dibujo. Entiendo, pero me debes un baile, no puedes irte. No, no lo creo. Tendré que regresar el dinero porque no me parecería justo hacerle eso a un amigo cuando... Durante ocho semanas, un montón de chicos como tú busca hacer el amor con las mujeres aquí. Yo vivo y trabajo. Qué suerte haber tenido solo un baile. Un solo baile. Sin compromisos. Como algo casual. Soy hombre. Conozco de esas cosas. Yo soy el rey de la casualidad. Pero dejemos algo en claro. Tendrás que dejar de acosarme con esos ojos ya que no habrá forma de que me lleves a la cama. No importa, no importa lo tanto. No importa, no importa. Esos se hundredcessos en claro. Hola, ya me voy a trabajar Es tarde ¿Tarde para qué? Me quedé dormido, me van a matar ¿Quién? No es como en la escuela, no hay retardos En un colegio militar Oye, que bien hueles Igual que tú Y no volvió No En cuatro años de instructor Nunca había visto a alguien faltar Lleva el resto a la piscina Yo te alcanzo Sí, señor Aquí, ahí están todos Detente, por favor Bien Te llamaré Seguro, adiós Jake, Jake, Jake El pececito tarde llegó El pececito tarde llegó Hola O-a-o-a-e O-a-o-a-e Debe haber sido muy buena la cita Debe haber sido muy buena la cita No lo creo Mira esto Mira esto Un estudiante lleva a su equipo a ganar la estatal ¿Eres tú? No lo creo Y apenas a los 16 años Jake Fisher tiene el perfil de un gran atleta experimentado Seguro que el futuro es prometedor para este joven competidor Lo que no sabían es que lo iban a correr de este colegio ¿Te divertiste anoche? Vístete Pongan otro ladrillo Acérquenla Pececito Pececito Gracias a las actividades extracurriculares del señor Fisher Todos permanecerán 36 horas sin dormir Silvia Atención líder Terminó Nádenle a la parte menos profunda Sí señor en jefe Salud 5506 Andando No 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 Lo mismo sucedió ayer Derecha 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 Pero creo que a alguien aquí no le interesa esa víctima. A algunos aquí ni siquiera les interesa salvar vidas, de hecho. Pienso que hay varios que están más interesados en establecer un récord. Así que hoy es Día de Récords. Día de Récords Día de Récords ¡Increíble! Impresionante. ¿Quieres que saque a estos perdedores? No creo que quieras escuchar lo que me sucedió. Si quieren. Al señor Randall no le importa nada de lo que yo haga. Nunca es suficiente. Tal vez solo te esté exigiendo más para ser mejor. Y te exige más porque sabe que puedes hacerlo. No, es algo personal. Él sabe que soy mejor de lo que fue. Como hoy, rompí cada uno de sus récords. Ahora ya los tengo todos. No todos. Hay un récord que no vas a romper. Esto fue en el Aries. El barco hospital que se incendió. Fue una pesadilla. La gente se quemaba en sus camas. Y Ben Randall sacó a todos y cada uno de ellos exceptuando a una persona. Él se quedó cuando el barco se hundía. Él saltó para alcanzar a ese hombre. Y sujetándose del cable con la otra persona en la mano. El cable se atascó. Tardaron 20 minutos para llegar a la base. El hombre gritaba. Ben lo vio a los ojos y saben qué le dijo. No te dejaré ir. ¿Y qué pasó? Se dislocó el hombro y se desgarró cada tendón de la mano. Pero nunca lo soltó. 20 minutos. Sujetándolo con los dedos. Si rompes ese récord, te espero aquí, niño. Mi día fue excelente. Mi día fue excelente. Mi voz estás grape. Mi voz están decorando. Las DNA se alusionen. Mi voz están nino de la punta. Mi voz está absorbando como la ninguna tonal. Sonó ten cuarentena. Agón. So I hide ¿Qué te parece esto? Tengamos una cita ¿Y cómo le llamas a esto? No lo sé, me refiero a una cita completa Ir a un restaurante elegante, bien vestidos Comprarte algunas flores No habíamos acordado que esto sería casual Un buen corte de carne, un buen filete No va a provocar alguna permanencia emocional Lo digo en serio ¿Sí? ¿Y por qué no? Es solo una cena en que nos puede afectar Si ordenamos un filete, afectaremos a una vaca ¿Qué es esto? ¿Una galería de arte? ¿Qué significa este dos? Es para que el que viene detrás de mí vea en qué lugar quedará ¿Y este de aquí? Ese Son las iniciales de los amigos que estuvieron en mi equipo de natación ¿Y en una borrachera te tatuaste? Algo parecido Y hablando de la cita Solo una cena, ¿sí? Nada de flores Ni discutiremos nada emocional o importante Estoy totalmente dispuesto A aburrirte una hora completa con la historia de los osos de Chicago Y después tendremos sexo sin ningún significado ¿Crees que me acostaré contigo en una sola cita? Piénsalo, ¿quieres? Me ganaste esta vez Solo por eso te enseñaré la abrazada de dorso Es algo complicada Y es diferente a la de mariposa Creo Que no podía dormir Por supuesto que no Tu esposa te dejó Tu mejor amigo murió Suena como una canción Si tuvieras perro ya se hubiera escapado ¿Ya te envió los papeles? Si ¿Los leíste? No, no ¿Y no crees que deberías hacerlo? Si Tu sabes que nunca hubo alguien mas No es cierto Ben Tu eres bigamo Te casaste con la guardia costera Descúbrete el hombro Tal vez te lastimaste nadando Queriendo probar que eres adolescente ¿Estoy bien? ¿Y cuándo nos volvimos viejos? Yo siempre he sido vieja Ben Y sabes que eso no me importa Si los músculos me duelen es porque los usé bien Es difícil para mi tener el paso que tenía Porque cada noche los usaba para cuidar al hombre que me amó Tengo algunas arrugas aquí y allá Pero me asolé cientos y cientos de días bajo el sol Si Yo lo veo y lo siento de esta forma Fue porque bebí, fumé, porque viví, llamé Y bailé y canté Hice el amor como yo escogí hacerlo durante mi hermosa vida Sabes una cosa Envejecer no es tan malo Es solo haber gozado No es tan malo Va a llegar el momento en que tengan que decidir quién vive y quién muere allá afuera Es una terrible responsabilidad pero la tendrán que asumir como rescatistas Lo más cruel de la realidad es Que ustedes tendrán que vivir con eso como seres humanos Va a llegar el momento en que ustedes tendrán que decir no La persona más importante que debe sobrevivir son ustedes Les tocarán víctimas ya sea pocas o muchas Todas gritando Sálvame, sálvame Y esperan un milagro ¿Cuántos años tienes, Hodge? 24 A los 24 años de edad te tienes que convertir en ese milagro Tendrás que encontrar la forma de convertirte en ese milagro A la derecha Al centro A la izquierda, jefe ¡Una! ¿Está bien, señor? Soy de la Guardia Cruzera A la derecha Transcripción A la derecha A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha ¡Alto! ¡Alto! ¡Tiempo afuera! ¡Ánico todo el tiempo, señor! ¡Hoch! ¡Te quiero aquí! ¡Oye! La única diferencia entre tú y la víctima es la actitud con la que entras al agua. Tienes que encontrar la forma de estar tranquilo frente a un caos. ¿Entendiste, Hoch? Es tu primera advertencia, Charlie. Una más. Y estás fuera. Sal del agua. Sí, señor jefe. No tienes que tomarlo así, Hoch. ¿Tú qué sabes? Para ti es muy fácil, Fischer. ¿En serio? Sí. ¿No te has dado cuenta que eres más fuerte que yo? ¿Por qué lo dices? Porque si me hubieran sacado de aquí, no volvería. Definitivamente no volvería, Hoch. Pero tú tuviste valor. Fue una estupidez. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unas diez semanas la primera y seis semanas dos días la siguiente vez. ¿Seis semanas esta vez? Así que has estado más tiempo que cualquiera que se graduó aquí. ¿Por qué no lo lograrás? No te presiones tanto, Hoch. Salgamos a tomar una cerveza. Oye, ¿no tenías una cita con la chica de la boda? Sí, es hasta las nueve. Hay tiempo, vístete. Vámonos. Abajo del agua, cuando das la brazada, mueve tu mano. Allá. Jake, es un bar de navales. Los navales nunca nos han querido. No me importa, una cerveza es una cerveza. Cada que empujas el agua, tienes que abrirte camino. Ajá. Así, para ir más rápido. Pero tienes que inclinarte un poco para avanzar así. Hey, Charlie, ¿terminaste de cambiar las piezas antes de venir aquí a borrachar? Sí, señor capitán. Ven para creer. Vamos en el colegio A. Es el más difícil de todos los militares. ¿Sabes que se salen más del... ¿Qué? ¿El 50%? El 50%. Más del 50%. Sí, más del 50%. Y seguimos aquí. Sí, los mejores, los mejores. Cuando las tormentas clausuran todos los muelles. ¿Sabes quién sale? Nosotros salimos. Cuando los huracanes, cuando los huracanes prohíben que la naval vuele. Sí, ve los que están aquí. ¿Y sabes quién sale? Adivinaste, nosotros. Escucha, cariño. Baja la voz, ¿quieres? Sí, cariño. Me llamó cariño. Muy bien, cariño. Pero cuando al señor todopoderoso se le ocurre bajar del paraíso. ¿Qué es lo que hace, Jake? Rompen los cimientos de las casas. ¡Se le ocurre romper los cimientos de las casas! ¡Destruirlas todas! ¡Salimos nosotros! Porque somos rescatistas, mi amor. Eso somos y a eso nos dedicamos. Parece que les falló la brújula. Este no es un bar para homosexuales. No hay problema porque ya nos íbamos. Siéntate, Hodge. Jake. Acá va tu cerveza. Jake. Siéntate, Hodge. Es mi cerveza. Se la acabó. Comenzó la hora feliz. Todos aquí son navales retirados. Oye, ¿cuándo me dejaran hablar? Tengo derecho a una llamada. ¿Qué hora podré hacerla? Madame, lo siento. Pero si no llegan 20 minutos, necesitaré la mesa. Sí, claro que sí. Nunca volveré a hablarme. ¿Ya te diste cuenta de que nos van a correr? Sí. Al menos no renunciamos. De todos modos, no lo iba a lograr. Skinner tiene razón. Tengo pánico siempre. ¿Qué importa, Skinner? Entiéndelo. Yo soy Skinner. Suéltate ahora. ¿Qué es el Jake? Ya, lo comenzó. Suéltate. Fischer, suéltame. ¿Me lastimas? Suéltame. Lo sigue sonando. Suéltate. Ya, ya vas. Suéltate tú solo. Me lastimando. Fischer, suéltame. Suéltate. Fischer, suéltame. Te dije que me soltaras. Exacto. Quiero que en el agua hagas lo mismo. Ahí están. No pueden expulsarnos. ¿Nos podemos ir? Y fumarán un cigarrillo. Y platicarán. No pueden expulsarnos. Se llama conducta desordenada y claro que podemos. No hemos reprobado. Nuestra profesión trata sobre el control y ustedes no sirven para nada en esa área. Esperen ahí. Señor. Sí. Los papeles de expulsión. ¿Pelé en un bar? Ajá. Que pasen. Sí, señor. Fórmense. Fue mi culpa, señor en jefe. Hodge no tuvo que ver. ¿Es cierto, Hodge? Es cierto. Entonces. Bien, retírate. Señor en jefe, yo estaba... Yo dije que ya te vayas. Sal. ¿Seré expulsado por defender a la guardia costera? La guardia se ha defendido sola 200 años. No necesita de un par de idiotas como ustedes para defenderla. Siéntate. Estuve investigando sobre tu naturaleza y tu motivación. Y no termino de entenderlo. Este trabajo es muy poco para ti, campeón de natación. Son ofertas para las mejores universidades y no las quisiste por estar aquí con nosotros. ¿Por qué? Para salvar vidas, señor en jefe. Hablé con tu entrenador. ¿Habló con mi entrenador? Hablé con él y solo un poco de tu currículum. Me sigue preocupando. Cuando ganaste el campeonato estatal, estabas en tu mejor momento y no te hiciste profesional. Yo solo estudié en escuelas públicas y... Perdóname, pero no entendía esto hasta ahora. Equipo de natación muerto en un accidente. Kirk Holloway, campeón en los combinados de 100 metros. Salió volando por la ventanilla. Se le declaró muerte instantánea. Abe Eichmann, con máximo nivel honorario. Pulmón perforado. Carl Sandoval, campeón de los 50 metros estilo libre, transferido de inmediato al hospital. Murió por derrames internos. Creo que ya lo sabe todo. Sé lo que es perder un equipo. ¿Sí? ¿También ha estado en un pequeño lugar en donde creen que usted mató a su hermano, a su hijo o a su mejor amigo? ¿También sabe eso? ¿Que un pequeño pueblo en donde todos se saludan unos a otros? ¿Y a ti no te saludan? Leí el informe, Jake, y no había alcohol en tu sangre. Jugaron a cara o cruz para ver quién conducía. Y te tocó a ti. ¿Y con eso se resuelve la angustia? No, no se resuelve nada, pero queda muy claro que fue un accidente. Al menos aquí lo dice. Tenías 16 años, Jake. Yo no soy nadie para poder darte consejos religiosos. Creo que mereces que te perdone. ¿Acaso me está perdonando? ¿Cree usted que lo sabe todo? Usted y su psicología barata no saben nada. ¿Por qué está aquí? ¿Eh? Usted está muy viejo para eso. Por eso viene a darle clases a un montón de muchachos en una piscina. ¿O me equivoco? No me importa lo que usted haya bebido o con quién habló. ¿No sabe nada de mí usted? Yo sí puedo mantener el control. Sí, se nota. Sí, se nota. La única diferencia entre tú y yo es que yo no llevo bajo el brazo a la gente que perdí. Sé lo que sientes, Jake. Yo siento lo mismo. Y me pregunto cada día qué pasa, ¿por qué fui yo el que sobrevivió? ¿Así? Así es. Y si yo aún no he podido contestarme, no intentaré concebir una respuesta para ti. Toma, siento. Comienza a ser un miembro de este equipo. El equipo que ya tienes ahora. Tienes un don, Jake. Jake, eres el mejor nadador que ha llegado a este programa y por mucho. Y tienes un tablero para probarlo. ¿Sabes lo que yo veo cuando lo miro? Veo a un hombre tan veloz para llegar primero. Veo a un hombre fuerte que resistirá. Veo a un hombre que... puede salvar una vida que tal vez nadie más pueda. ¿Quieres honrar las iniciales de tu brazo? Entonces honra tu don. Salva a aquellos a quien puedes, Jake. Al resto... solo déjalos ir. ¿No va a expulsarme? ¿Por qué? ¿Por apoyar a un amigo en un bar? ¿Tengo problemas más importantes que tú? No sé tú, pero yo me tomaría un trago. ¡Ups! Digamos que lo de esta noche fue extracurricular, fuera del trabajo. Fue una invitación. Debe ser una broma. ¿Cómo les dijeron? Homosexuales, pero no... Ya lo superé, señor en jefe. Esto sería... sería como David y Sansón. Solo tomaremos una cerveza. Una vez... Una vez... Una vez... Una vez... Una vez... Perfecto. Están enojados y más ebrios. Hola. Dos ebrios. Debes estar bromeando. Fue lo que le dije. No quiero otro problema. No quiero otro problema. En realidad no nos quieren, ¿verdad? No. Creen que son mejores que nosotros porque están orientados a comparte. No sé qué es eso. A la guardia costera. Maddie la apreciada hasta que realmente la necesite. ¿Es él? ¿Es él? Quiero preguntarle... Antes de empezar a sanitar... De sus rescates... Ya me quiero ir. ¿Cuál es el número de verdad? Problemas. Estuvo perfecto. ¿Eres un suicida o en realidad eres un estúpido? Creo que soy estúpido. Esto no. Hola. Hola. ¿Quién es él? ¿Tu papá? Me alegra mucho que aún sigas aquí. ¿Ah, sí? ¡No! 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 Creo que debería marcharse. Sí, claro. Vámonos, Jake. Siga en su fiesta. Estuvo mejor de lo que pensé. ¿Sí? ¿Por qué detuvo la pelea? No lo sé. Oiga... quisiera disculparme... por lo que dije antes... de que estaba viejo y todo eso. ¿Hay... algo que quiera decirme? ¿Cómo qué? No sé. Me disculpé con usted y pensé... que... le gustaría disculparse conmigo... por lo que me ha dicho. ¿Por qué? Así es como se... hace. No quiero disculparme, ¿sabe qué? Está perdiendo de vista todo el concepto. Hola. Hola. Soy yo. ¿Qué tienes, Jake? ¿Qué te pasó? Estuve esperando por dos horas. Sí... Emily, lo siento. ¿Qué te pasó? Es una historia muy larga de contar. Voy a decirte lo fácil. De esta manera, Emily. Fue la... peor y mejor noche de mi vida. Por lo menos uno se divirtió. Quiero... verte mañana en la noche. Tengo una cita en la escuela, compadres. ¿Entonces mañana en la noche? El resto de la semana tengo conferencias. ¿Me estás terminando? No, Jake. No le haría eso a ninguna persona. Tengo que levantarme en un par de horas, ya me voy. Sí. Adiós. Ya entendieron lo que hemos explicado en tierra. Es lo mismo. Manténganse juntos. No importa lo que pase allá afuera, manténganse juntos. Sea cual sea la decisión que tomen. Háganla como equipo. Entrenamos caídas de 5 a 10 metros. Si saltan de 17 metros, es como golpear con concreto. Si lo hacen de 25 a 30 metros, mueren. ¿A dónde van? ¿Van a regresar en un rato? No lo sé. Tú ya sabes, Coach. Si van a volver, ¿verdad? Sí, pero nunca nos habían dejado tan lejos. ¿Bromeas? No, no me había tocado esto. No van a regresar. ¿Qué hacemos? Oigan. Atención. Nos quedaremos como un grupo. ¿Oyeron? Nadie se queda atrás. Sí. Nos quedamos juntos. Si alguien se queda atrás, vamos por él. Y lo llevamos al frente. ¡Somos un equipo! ¡Hurra! ¡Hurra! Hagámosle, 5-5-0-6. ¡Hurra! 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 ¡Señor! ¿Está bien? ¡Soy rescatista de la guardia costera! ¡Hurra! ¡Otra vez! ¡Oiga, esquetito de la Guardia Custer! ¡Ya estoy aquí para ayudarlo! ¡Tiempo afuera! ¡Todo se acabó! ¡Coach! ¡Están de la piscina! ¡Sí, señor enjefe! ¡Fuera! Tranquilo, Efe. Fue un golpe de suerte, supongo. ¡Hudge! ¡Quién está pasando! ¡Quedate ahí! ¡Bien hecho, Charlie! ¡Bien hecho! ¡Hurra, Jefe Skinner! ¡Salón 5506! ¡Hurra, Hudge! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Hurra, Hudge! ¡Bien por ti! ¡Quítense el equipo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vengan a la piscina! ¡Vamos, vengan a la piscina! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Háganlo ya! ¡Usted es el que espera! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Qué están esperando? ¿Qué no escucharon? ¡Hagan esto deprisa! ¡Deprisa! ¡Rápido! 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 ¡1-5-5-0-6! ¿Vendrían a buscarme si estoy perdido? ¡Sí, señor jefe! ¿Vendrían a rescatarme si me estoy ahogando? ¡Sí, señor jefe! Sé que van a hacerlo. Tengo muchas esperanzas en ustedes. Tengo muchas esperanzas en ti. ¿Y el señor en jefe? Tuvo oportunidad de volver a Kodiak y lo hizo. Nunca tuvo vocación para ser maestro. Él es un lobo del agua, Jake. Pero eso sí, no fue un mal instructor. Mucha suerte. Jacob Fischer, Kodiak, Alaska. Felicidades Jake. Pon en alto nuestro nombre. Sitka, Alaska. Amas y caballeros, se han graduado. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades, Jake. Gracias. Está bien. Los dos sabíamos que sucedería. Por ser casual. Sí. Tendrás lo que siempre quisiste. Y siempre querrás. Cuidado mucho, Jake. Tengo que ir otra vez. Sí. Tengo que ir otra vez. Gracias por ver el video. 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 ¿La pudiste arreglar con esa jovencita? ¿Aún tienes una elección? Gracias por ver el video. Y tan fuerte como puedo. Por el tiempo que resista. El mar hace lo demás. ¿Yo estoy listo? Ya no soy tu maestro, Jake. Soy tu compañero. ¿No es la respuesta que deseaba recibir? Si no supiera que estás listo, no te hubiera puesto en el equipo de rescate. ¿Qué? 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 Creo que hay un problema en llegar ahí. El problema está presentado en el momento y por eso tengo a Jake. Él tiene la velocidad para llevarnos hasta allá. ¿Qué? 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 ¿ пытoto lo perpetuco diga? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde escuchaste eso? Señor, antes de irse, tengo una pregunta. ¿Cuántos rescates fueron? Veintidós. Veintidós. No está mal. No, fueron doscientos. Veintidós son las personas que he perdido, Jake. Es el único número que recuerdo. Mantiene al océano fuera de tu boca. No está bien. No está bien. No está bien. Hola Hola ¿Empezaste a pintar de nuevo? Sí, la luz aquí es buena Oye, quiero disculparme por tantas llamadas Debí darte tu espacio ¿Y crees que apareciéndote sin avisar es la mejor forma de comunicarte? Pues... Oye Por favor, quisiera que lo conservara así Y también, también esto, los firmé ¿Por qué hasta ahora? Tuve una experiencia especial, una pareja hace un día Y para cuando llegué ahí, el esposo estaba ahogando a su esposa Para poder mantenerse a flote Puro instinto de supervivencia Eso fue... Eso me dio una oportunidad de entender Que ese hombre era yo Yo sé que... Me salgo fuerte Lo siento ¿No vas a contestarlo? Ya no soy un rescatista, Helen Adiós, mi amor ¡Ubíquenlo! Tenemos un buque de 25 metros de largo en desgracia Inundándose en mar abierto Está a la deriva con cuatro personas a poco Con las bombas de achique imposibilitadas Es obvio que este barco se va a hundir ¿Pero cuándo? ¡Asegúrate que eres un barco de agua! ¡Espérate que eres un barco de agua! ¡Asegúrate que eres un barco de agua! ¡Espérate que eres un barco de agua! ¡Asegúrate que eres un barco de agua! ¡Tenemos que hacer eso! Suena bien, preparando posición para caída libre ¿Te parece bien, Jake? No Bien, tenemos que bajarte de ahí Te pondremos donde las olas estén altas Y con las olas llegas al barco ¿Te parece bien? Afirmativo Solamente tendremos 20 minutos Tenemos que ser rápidos Ya De nuevo, de vuelta a la vista 1 de la tarde, a 15 metros ¿Te parece bien, Jake? Equipo completo, el rescatista va a entrar El rescatista va a entrar El rescatista va a entrar El rescatista tiene vuelta, señor Dando señal ¿Ves que atista listo? Entreglo, suerte es fregado ¿Ves que atista, cañerlo? El rescatista también se ha quedado sin barco Está cortando las olas muy bien Ya está libre, señor Ya está libre, señor ¡Aquí va a llegar ya venido! Guardiaco estará reportando la distancia aproximada de 16 kilómetros al mes, seguiremos reportando. Base Guardiaco reportando 6034, Fischer está a bordo, pero el barco está muy mal, se está inundando, no podrá resistir mucho. ¡Una persona que salga con usted, le lleguen al final a los cuatro! ¡Y uno con los bienes! ¡Aquí va a llegar a los barcos! 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 ¡Aquí va a llegar La cadastra comienza a subir Pongan el cinturón El propitón está allá abajo Y todavía falta uno El barco se está uniendo 8 minutos para irnos La cadastra La cadastra La cadastra La cadastra La cadastra Rescatista 1, responda Rescatista 6, 3, 4 Responde, Fisian, responde Rescatista 1, rescatista 1 Aquí, rescatista 1 Rescatista 1, continuando Rescatista 1, voy a entrar por él Rescatista 1, tenemos solamente 7 minutos Voy a entrar por él Capitán 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 Rescatista 1, rescatista 1, tengo al capitán atrapado en el cuarto de máquina Me da los que quedan los más tiempos Rescatista 1, se acaba el tiempo, el barco se hunde y estamos a 2 minutos No me voy a ir sin él Envié algo y más por nosotros, porque me voy a quedar con él Rescatista 1, rescatista 2, suministro Atención, ¿qué es lo que nos queda? Solo tenemos 08, pero sin tripulación Bien, prepárenlo Sí, deteniente Krauss Prepárese, nos vamos Necesito un milagro Contesta Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Suscríbete! 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 Listo, cabreline, cabreline. Muy bien, bien. Cabreline, me la volvió a partir. Ahora está bueno. Se puede usar, no hay otro. Enterado. Hacia atrás, capital. Hacia atrás, enterado. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Acuántame, chacoladas! ¡Oh, no! ¡Aví el programa! ¡Se está reduciendo el espacio, señor Infante! ¡Señor Infante! ¡Sácame de aquí! ¡Se está llegando! ¡Se han encubrado las puertas! ¡Sí, señor Infante! ¡Señor Infante! ¡Se han encubrado las puertas! ¡Tenemos que dejarlo aquí! ¡Fuérmate! ¡Señor Infante! ¡Suscríbete! 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 ¿Y a esto cómo le llamas? ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Les digo que me bajen! ¡Tienen que bajarme! ¡No me regresen! ¡Bájenme, por favor! ¡Me caen de libre! ¡Si lo hago, ya podré recuperarte! ¡No puedo! ¡No puedo perder a dos! El rescate está perdido. Se dio cuenta de que el cable se rompía. El tren se soltó. Fue a una altura de 28 a 30 metros. No volvió a salir. Ya no lo vi. Era una vez salida. Monitor y ahora, y buscando vengadas. ¡No hay! 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 La guardia costera realizó la búsqueda más larga de la historia por encontrar a un solo hombre. Pero el cuerpo del señor en jefe Randall nunca apareció. ¿Qué es lo que hace a una leyenda? ¿Algo que se hace cuando se está vivo? Tengo que recordarlo así en su partida. Algunas personas creen que el señor en jefe nadó hasta las Islas Aleutianas. Y que está bebiendo coñac en algún lado, con una caña de pescar en la mano. Pero yo encontré mi respuesta más tarde. ¿Dónde está? ¿Ah? No hay nadie más allá. No, sí estaba ahí. Siempre estuvo conmigo. Se los juro, todo el tiempo estuvo. Jamás me dejó. No hay nadie más allá. Es una leyenda. La del hombre que vive debajo del mar. Es el pescador de hombres. La última esperanza de todos aquellos que se quedaron atrás Lo conocen como el guardián Ben Randall siempre dijo que en la vida se toman decisiones Y al final, él tomó la suya Y me ayudó a tomar la mía ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que huelen? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo los hace? Sonfía Ahora vuelvo ¿Qué haces aquí? Te mentí No lo quiero hacer casual 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.